Música ¡Gracias! ¡Gracias! No, vuoi tutto è stato bello avermi accanto Pensare che sarete stato in eterno Piagere sempre e solo porrì con rispetto Mi lunesi e ancora tu stessi cambiando Stai vicino ad accogliere il ventato stanotte Estaba en mi giro cuando todos dirán de estar en el plano de mí Que esta gracia solo por distancia, hasta que te sentí ahora Que esta gracia te está espirando ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!